Una de las mayores riquezas del municipio de El Santuario es su gente. Allí, el talento, las ganas de construir tejido social y el compromiso con la comunidad son los comunes denominadores de la mayoría de sus habitantes y este es el caso de Eidy Ceballos, una enamorada de la cerámica nacida en este territorio. La cerámica llega a mi vida de forma inesperada porque yo estudiaba microbiología y pues no terminé la carrera, sino que terminé un semestre y no matriculé el siguiente. Entonces me fui para una finca a pensar, a pensar qué iba a hacer con mi vida y se dio la oportunidad de conocer al profesor y maestro Guillermo Rodas, él es el amistad del Carmen de Iboral. Cuando yo cogí mi primera bola de barro fue como sentir una conexión con algo, como un pasado, como unas ganas de saber eso, eso por qué se puede hacer, o sea, uno por qué coge tierra, la moldea, la quema y se transforma en todo, porque nosotros comemos en platos de arcilla, nosotros caminamos sobre la tierra, nuestras abuelas cocinaban en ollas de barro, o sea, que nosotros llevamos por dentro como la cerámica y muchos cuentos de la mitología, de leyendas, de mitos, sobre la creación, dicen que nosotros también somos de barro. Entonces, no sé, fue como enamorarme de eso y querer seguir haciéndolo. En el santuario, aunque muchos no lo saben, existió la tradición ceramista incluso antes que en otros municipios del departamento. Fue allí donde este noble arte tuvo comienzos en nuestro país. En el santuario hay una historia, yo digo que está dormida, ¿sí? Porque parece como que a la gente se le hubieran borrado de la memoria, pero en realidad alrededor de 1885 se fundó la Cerámica del Salto, que fue la primera empresa de porcelana dura de Colombia. En algún tiempo hicieron vajillas, pero ellos se dedicaron mucho a hacer lo que nos queda a nosotros y lo que podemos encontrar son aisladores eléctricos por todas partes. El tiempo y el paso de la violencia dejó sus huellas en este espacio, suceso que ha sido motivo de exploración de Eidy, quien admite que desde su trabajo en la Casa de la Cultura se preocupa por recuperar la historia y la tradición. Lo que sí podemos hacer desde la Casa de la Cultura es comprometernos a llevar a los niños también de veredas y del municipio esa labor, el hacer, el hacer con las manos, el hacer con el barro, el buscar el barro y poder como a futuro tener más gente que se dedique a la Cerámica. Además, la Cerámica es una cosa bellísima porque hace un proceso desde el ser, desde el crecimiento personal, los niños aprenden sobre los tiempos, sobre que no me puedo acelerar, no me puedo quedar tampoco, entonces ellos aprenden a trabajar a un ritmo y eso se refleja también en otras cosas. La mamá me dice, ay no, es que ya escribe súper bien, ya es más concentrado, ya tiene, cierto, como otras características que notan después de que han tenido un proceso dentro del grupo de Cerámica. La vida de Eidy transcurre entre el estudio, el trabajo y la lectura, y verla trabajar es como presenciar un laboratorio en vivo, donde el territorio es su principal insumo para la exploración de nuevas formas de uso en la arcilla. Ella definitivamente ama, vive y respira su arte.